Hola querido público, aquí vamos a hacer un video especialmente de los beneficios de la zanahoria y de paso pues les voy a mostrar como comienzo a hacer yo mi cubo de zanahoria porque es un vegetal muy buenísimo ustedes saben que uno de los mejores beneficios que tiene es para la visión tú sabes que regenera la vista, te mejora la visión nocturna sabes que la persona que ve más de noche se llama Nictalope yo me considero una persona Nictalope porque consumo mucho jugo de zanahoria incluso me compro 40 zanahorias de este tamaño como las puede ver las pelo porque a veces vienen sucias y hago mi jugo de zanahoria en el extractor y así este es el proceso que yo les estoy mostrando que yo lo hago todas las semanas para que ustedes vean que yo todas las semanas hago 40 zanahorias en extractor miren así quedan, después las lavo y las procesamos en el extractor la zanahoria ustedes saben que es rica en betacaroteno saben que eso es un pigmento, es un carotenoide, un antioxidante muy poderoso que evita el daño celular, protege la retina de los daños celulares de los daños del medio ambiente, de los rayos ultravioleta es un vegetal muy bueno porque es un antioxidante que te ayuda a prevenir cáncer, enfermedades cardiovasculares te ayuda a prevenir degeneración de la mácula por eso mejora mucho la visión cuando has visto tú un conejo con lentes yo me consumo 40 zanahorias en cada semana o sea semanal y la gente dice pero tú no te pones amarillo yo no estoy amarillo, vean, ustedes me pueden ver no estoy amarillo, es diurética por eso ayuda a limpiar los riñones a disolver cálculos renales miren como la pelo este procedimiento, se me cayó una este procedimiento lo hago todas las semanas en el consumo 40 zanahorias semanales la gente dice, ay eso si es malo para el hígado que te va a causar hígado graso que no sé qué, no eso es mentira ok, no le hagan caso a esos comentarios que no son benéficos para uno como tiene mucho fósforo oye bien entonces te quita las mentes cansadas te eleva la energía también es rica en potasio vitaminas, calcio, fósforo, yodo magnesio, vitamina C una zanahoria aproximadamente tiene unos 64 aproximadamente 64 gramos que mide la, pesa la zanahoria tiene unas 28 calorías tiene 7 miligramos de vitamina C y aproximadamente entre 1500 a 1800 miligramos de vitamina A ustedes saben que esto es una vitamina A natural por eso se le llama provitamina A quiere decir que dentro del cuerpo se transforma en retinol que es vitamina A entonces miren, este procedimiento de pelarlas es muy divertido a mi me gusta mucho porque yo sé el beneficio que voy a obtener cuando consumo zanahoria por eso es que yo no uso lentes, gafas o anteojos como quieran llamarle es un vegetal la zanahoria es un vegetal muy bueno es rico previene las caries porque tiene flúor porque tiene vitamina E tiene sales minerales calcio, magnesio, sodio, potasio, yodo o sea es muy nutritivo la verdad y yo se la recomiendo porque por su alto contenido en fósforo te da energía y también por el potasio te ayuda a quitar las mentes cansadas por el estrés y como es un antioxidante muy poderoso o sea te protege las células del daño de la oxidación celular por su alto contenido de vitamina A tiene unos 1800 miligramos de vitamina A cada zanahoria te podrás imaginar te mejora la visión te evita la degeneración macular las cataratas o sea por eso es que este video lo hago específicamente para las personas que tienen problemas visuales problemas de la visión si ustedes quieren de verdad mejorar la visión por favor consuman zanahoria y olvídense de que son diabéticos porque en realidad tiene mucha fibra también entonces te ayuda a eliminar el estreñimiento y elimina los cólicos por lo tanto te ayuda a aliviar el estómago ok es un vegetal espectacular yo y además otra cosa muy importante es uno de los ingredientes oigan bien muy importante de la desintoxicación del doctor Alejandro Seger uno de los de los 12 jugos que se recomienda en el tratamiento de la desintoxicación está incluido el jugo de zanahoria y lo mezclamos con la manzana verde o sea más poderoso todavía así que este procedimiento que estoy haciendo aquí lo hago todas las semanas como pueden ver me dedico a pelar mis zanahorias me gusta tener buena visión además mira la piel por tener tanta vitamina A te ayuda a regenerar los tejidos oye bien todos los tejidos epiteliales también son los tejidos superficiales de nuestro cuerpo y es un antioxidante muy poderoso la verdad en realidad no tiene nada negativo la zanahoria no tiene nada negativo